Te fue difícil tener que admitir lo que confesé Las cosas claras a veces pueden doler, lo sé Tú lo pediste y me dijiste, es mejor cantar la verdad Con tu silencio ahora pienso, ven y nos ceder y habrá Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, atasar el corazón Me fue difícil tener que contar lo que te escondí Las confesiones a veces duelen, mírame a mí Tú me rogaste y suplicaste que no volviera a existir Y si no hablo, es porque te amo, pero así no quiero vivir Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, a veces con decir la verdad, atasar el corazón Yo siempre oí, los amantes no deben mentir Pero al final, atasar el corazón Pero al final, yo no sé si es mejor fingir Mi conciencia está en paz, atasar el corazón Mi conciencia está en paz, pero no puedo borrar lo que me sucedió A veces con decir la verdad, atasar el corazón Matasar el corazón